Hola a todos, mi nombre es Sumara Viña, hoy nos estamos preparando para la competencia virtual de la Federación La Estrella Eres Tú. Gracias por su apoyo. La Estrella Eres Tú Gracias por su apoyo. La Estrella Eres Tú La Estrella Eres Tú La Estrella Eres Tú La Estrella Eres Tú La Estrella Eres Tú